Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos. Saludo con respeto a la presidenta de la Mesa Directiva, diputada María Luisa Mendoza Mondragón, a mis compañeras diputadas y compañeros diputados y a quienes nos acompañan a través de las redes sociales y a los medios de comunicación aquí presentes. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, 51, fracción segunda, 56 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como 28, fracción primera, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en mi carácter de diputada e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la presente legislatura, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea iniciativa como proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. Lo hago al tenor de la siguiente exposición de motivos. Tener un marco normativo sólido en materia de transparencia y acceso a la información pública es una urgencia ciudadana que solicita un oportuno actuar. En nuestro país hemos construido y avanzado desde la sociedad y a través de los distintos entes gubernamentales y legislativos la consolidación de un sistema efectivo en cuanto a lo que se refiere al derecho a la información pública, por medio de la creación de distintos órganos que tienen el cometido de vigilar y cuidar el respeto de este importante derecho, así como de los distintos ordenamientos jurídicos que definen con claridad el alcance, procesos y obligaciones a cumplir. Cierto es que atravesamos amenazas constantes que hoy se echan el avance que se ha logrado alcanzar en este rubro hasta estos momentos, pero sin duda debemos mantenernos firmes en el camino que tanto nos va a llegar. Claro, es que tenemos que continuar fortaleciendo los mecanismos que permiten el acceso a la información pública para que la ciudadanía ejerza plenamente su derecho a estar informado y a conocer el desempeño de los servidores públicos en su actuar al servicio del Estado, así como el ejercicio de los recursos públicos, garantizando y cuidando en todo momento el respeto a la protección de los derechos personales. La presente iniciativa busca abonar y robustecer el marco normativo existente en la materia a través de la homogeneización de las definiciones jurídicas, las facultades, las atribuciones y competencias de los sujetos obligados, así como los procedimientos en la atención de las solicitudes de acceso a la información. También busca mayor inclusión en el ejercicio de su derecho a la información pública de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad. Sigamos progresando en la construcción de un sistema que permite una mejor rendición de cuentas, que sin duda solo se puede lograr de la mano de un mecanismo firme de transparencia que garantice libre acceso a la información pública y con ello el involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones. Se hace necesaria la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones prescritas en la ley vigente de transparencia y acceso a la información pública del Estado de México y municipios con dos propósitos fundamentales. El primero, homogeneizar las definiciones y principios que origen el derecho de acceso a la información pública, las facultades, atribuciones y competencias de los responsables en materia de transparencia, acceso a la información, las obligaciones de transparencia, así como los procedimientos de atención a las solicitudes de acceso a la información, acorde a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las leyes de gobierno digital, de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, de archivos y administración de documentos, todas para el Estado de México y municipios, así como los lineamientos y criterios emitidos por el sistema nacional de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, respectivamente. Y el segundo es potenciar progresivamente el derecho de acceso a la información de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad que residen en el Estado de México, a través del reforzamiento de las disposiciones ya prescritas en los artículos onceavo, párrafo segundo, dieciséis, veinticuatro, fracciones veintiséis y veinte, perdón, dieciséis y veinte, treinta y seis, fracción treinta y seis, cincuenta y seis, párrafo segundo y tercero, ochenta ochenta y uno, ciento cincuenta y ciento setenta y cinco, párrafo segundo de la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En estricto cumplimiento a lo señalado, en el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobadas por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, así como los criterios para los que los sujetos obligados garanticen condiciones de accesibilidad que permitan el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales a grupos vulnerables aprobados por el Sistema Nacional de Transparencia, acceso a la información pública y datos personales. agradeciendo de antemano la atención y esperando contar con su apoyo futuro a esta iniciativa, vayamos por un Estado de México con mayor transparencia. Es cuando...